Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender cómo hacer contrastes de diferencia de medias con Excel. Para ello vamos a utilizar los datos simulados del Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque no son datos reales, sino que son simulados a partir de los resultados. Para hacer un contraste de diferencia de medias en Excel, iríamos a la pestaña de datos y dentro de la pestaña de datos seleccionaríamos análisis de datos. Para poder hacer un contraste de diferencia de medias hay varias alternativas. Pruébate para dos muestras suponiendo que son independientes y que las varianzas son iguales, que las varianzas son desiguales, prueba Z en el caso de que las varianzas sean conocidas y prueba T para muestras emparejadas. Por tanto, lo primero que haremos si estamos haciendo un contraste de diferencia de medias en muestras independientes es contrastar si podemos mantener la hipótesis de que las varianzas son iguales. Para ello vamos a utilizar la prueba F. Si pinchamos en prueba F y le damos a aceptar, el cuadro de diálogo que tenemos que rellenar es el rango para la primera variable, que serían los salarios para los titulados en AD, codificados, como sabemos, con el código 462. Y a continuación tendremos que marcar el rango para la segunda variable, que son los titulados en economía codificados como 463. Como resultado de este contraste, no hemos puesto rótulos, el nivel de significación lo marcamos en el 5% y podemos pedirle que nos dé la salida en un sitio de la hoja o en una hoja nueva o en un libro nuevo. Luego comentaremos e interpretaremos cómo es la salida. Si nos vamos a la solución del contraste, veríamos que el contraste F para la varianza de dos muestras, aquí tendríamos los titulados en AD y en economía, estos serían los datos de las medias muestrales, las cuasis y varianzas muestrales, el número de observaciones, los grados de libertad. El contraste lo vamos a hacer con un contraste F, porque la distribución en el muestreo, esto sería un hachi cuadrado con n-1 grados de libertad, esto también sería un hachi cuadrado con n-1 grados de libertad y el cociente de dos hachi cuadrados es una F con n-1 y m-1 grados de libertad. Bajo hipótesis nula cierta, que es que las varianzas son iguales, el estadístico de contraste queda como el cociente de la cuasivarianza de AD respecto de la cuasivarianza de economía. En este caso, Exten nos dice que el estadístico de contraste, el valor experimental de ese estadístico de contraste es 1,14. Tendremos que comprobarlo con el valor crítico. Si observamos, la varianza de AD es mayor, por lo tanto, lo que vamos a hacer es un contraste a una cola en el que la hipótesis nula es que las varianzas son iguales frente a la alternativa de que son mayores. La región crítica estaría por encima de 1,47, de manera que con estos datos y comparando el valor experimental 1,14, aceptaríamos la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Si esto es así, al final podremos hacer un contraste de diferencia de medias y ahora elegiremos que las muestras son independientes, por lo tanto, estamos en una prueba T, que las varianzas son desconocidas, por lo tanto, no nos vale la prueba Z, y que aunque son desconocidas, podemos mantener que son iguales, por lo tanto, pincharemos prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Si hubiéramos rechazado la hipótesis nula de igualdad de varianzas, haríamos lo mismo con prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Si le damos al contraste, tenemos un cuadro de diálogo en el que, de nuevo, tenemos que darle rango para la primera variable, que serían los sueldos de los titulados en ADE, y rango para la segunda variable, que serían los sueldos de los titulados en economía, los que sean. A continuación, tendremos que decirle cuál es la diferencia hipotética entre las medias. Si no ponemos nada, por defecto pondría cero. Yo puedo contrastar que la diferencia de medias es igual a cero, como en este caso vamos a hacer, o que la diferencia de medias es igual a 10, frente a que es distinta, o que es menor, o que es mayor. No hemos puesto rótulos al marcar el rango de las variables, y el nivel de significación lo fijamos en el 5%, y finalmente le pedimos que nos ponga la salida en una hoja nueva, o en la misma hoja, o en un libro nuevo. Si hacemos todo esto, los resultados, que no sale es un cuadro como este. Pruébate de dos muestras suponiendo las varianzas iguales. Aquí tendríamos una serie de datos sobre la muestra, cuál es su media muestral, cuál es su cuasi varianza muestral, cuál es el tamaño de la muestra, 83 en ADE y 69 en economía, cuál es la varianza agrupada, que sería el cociente del estadístico de contraste. En clase vimos que el estadístico de contraste es la diferencia de medias muestrales menos el valor bajo hipótesis nula, por la raíz de n por m, n más m, y esta sería la varianza agrupada. La diferencia entre lo que dice la muestra y lo que dice la hipótesis nula, en términos de la desviación estándar del estadístico. También podríamos ver la fórmula en términos de la cuasi varianza y sería lo mismo. Entonces, lo que está haciendo Excel es calcular en el estadístico T el valor experimental de este contraste para estas dos muestras. El valor experimental vale menos 1,395. Este valor experimental lo tendremos que comprobar según sea la hipótesis nula, unilateral o bilateral, con el valor crítico a dos colas en el caso bilateral o con el valor crítico a una cola en el caso unilateral. Esto sería lo que nos está haciendo realmente Excel, que lo tenéis aquí para que lo entendáis mejor. Y si yo represento gráficamente un contraste bilateral en el que mi hipótesis nula es que la diferencia de medias son iguales frente a la alternativa de que son distintas, la región crítica, el valor crítico a dos colas es por encima de 1,97 y por debajo de menos 1,97. Como el valor experimental cae fuera de la región crítica que está marcada en rojo, la conclusión que tomamos es que no rechazaríamos la hipótesis nula de que son iguales frente a que son distintos. Si lo que queremos hacer es evaluarlo en términos del p-valor, tendríamos que calcular el p-valor bilateral, que nos lo da Excel como el p a dos colas que vale 0,16. Y que se obtendría como la probabilidad de que en una T con esos grados de libertad estemos por debajo de menos 1,39 y por encima de 1,39. Este p-valor sería 0,16. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación, el 5%, mantenemos la hipótesis nula de que no hay diferencia de medias en los salarios como ya habíamos visto en la interpretación de los intervalos de confianza de economía y ADE por separado. Si yo quiero hacer un contraste en el que, como tengo evidencia de que los salarios en economía son mayores, voy a hacer un contraste unilateral a la izquierda. De manera que yo, mi hipótesis nula es que son iguales frente a la alternativa de que son menores los salarios en ADE que en economía, porque el signo sería negativo. El estadístico de contraste sigue siendo el mismo, pero ahora mi región crítica ya no es bilateral, sino en un sentido solo, y el valor crítico es el que deja el nivel de significación, el 5%, a un lado. Por lo tanto, como estoy contrastando a la izquierda frente a la alternativa de que son menores, aunque el valor crítico de un cola pone que es 1,65, mi valor crítico es menos 1,65 por la simetría de la variable normal. Y volvemos a comprobar que caemos en la región de aceptación, por lo tanto, no puedo rechazar que son iguales frente a la alternativa de que son menores. Si lo hiciéramos en términos del p-valor, tendríamos que comparar con el p-valor a una cola, que sería 0,083, la mitad que el bilateral, y que sería la probabilidad de que una t, con los grados de libertad correspondientes, esté por debajo de menos 1,39. Este p-valor sería 0,083, que nos llevaría a rechazar, perdón, a mantener la hipótesis nula a un 5% de significación. Sin embargo, si el contraste lo hiciéramos a un 10% de significación, entonces el p-valor sería menor que el nivel de significación, y rechazaríamos la hipótesis nula. Y por último, para ver todos los casos posibles, aunque este tendría menos sentido de plantear, si el contraste lo planteáramos al otro lado, aquí la hipótesis nula sería que las medias son iguales frente a la alternativa de que la diferencia de medias es mayor que 0, es decir, la media de salarios de AD es mayor que la de economía. En este caso, mi valor experimental sigue siendo el mismo, como veis, siempre es el mismo, menos 1,39, pero mi región crítica ahora sí está a la derecha con signo positivo. Como caigo en la región crítica, claramente voy a, como caigo, perdón, en la región de aceptación, claramente voy a mantener la hipótesis nula. Fijaros que si hubiéramos calculado el p-valor en este caso, la evidencia sería a la derecha, el p-valor sería, en este caso concreto, la probabilidad de que t sea mayor que menos 1,39, que sería 0,97, claramente nos lleva a aceptar la hipótesis nula. Esto lo podríamos ver y comparar y relacionar con el intervalo de confianza de la diferencia de medias, que podríamos calcularlo con la fórmula en términos de la covarianza o en términos de la cuasivarianza o en términos de la varianza. Si yo calculo, hago el cálculo con Excel de toda esta fórmula, nos da que el extremo inferior del intervalo es menos 201,71 y el extremo superior es 34,76. Si represento esto gráficamente, el intervalo de confianza para la diferencia de medias en la población es el que tendríamos marcado en 0 entre menos 201 y 34,76. Como veis, el 0 está incluido dentro del intervalo y esto nos está diciendo que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, como ya hemos visto en el contraste bilateral. Por tanto, diríamos que lo que queda fuera del intervalo de confianza sería la región crítica. Y por tanto, aquí en el intervalo de confianza estaríamos en la región de aceptación. Espero que esto os haya resultado útil y os sirva para entender mejor los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza de diferencia de medias. Muchas gracias por vuestra atención.